Nada, nada. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Ceddy, arrancás vos. Ay, qué gusto. Me pongo nerviosa. En la canción Mi Ciudad, Nacha Guevara canta Es tan lindo San Francisco, pero ¿qué es lo que extraña? El obelisco. Ni siquiera las opciones me dejaste decir. Es exacta. Es que yo invito a Nacha Guevara, chicos. A ver, ¿cómo haces? Es tan lindo el ob... No, como dice... Ahí estamos. Vamos, es tan lindo San Francisco. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obelisco. Mi ciudad, me voy para mi ciudad. Muy bien. Vamos, bien, ¿eh? Vamos, vamos. San Francisco, pero extraño el obelisco. Mi ciudad, me voy para mi ciudad. La luz es de mi ciudad. Me están llamando, me llaman. Yo sé que Florencia es bella cuando salen... Ahí está. Bueno, eso se llama exacto en términos del programa. Ahora, entre los que están allá, los que están acá y demás, hoy va a haber imitaciones, cosas, idas y vueltas. Yo no sé si vas a poder imitar a este, pero a lo mejor sí. A ver. Mira, Diego, esta es para vos. ¿A qué ciudad...? Vamos a ver un fragmento. Vemos un fragmento de la canción. Si quieres, me imitas y yo te voy a hacer una pregunta sobre esto. Dale. La pregunta, Diego, es a qué ciudad italiana está recordando Charles Aznavour en esta canción. Venecia, justamente lo está diciendo. Y mira, no piden ni opciones. No, mira, no piden ni opciones. Si quieres, tiene opciones. No, bueno, pero... Está bien. Roma, acá, pero... Canta, canta. Porque la cantó en castellano, por eso la saqué. Si querés cantar vos, lo ponemos a él, los dos. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaban de... Qué callar aquí tú, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. ¿Vos sabés qué es genial? Nos pasa mucho con Tete, que aparece esto y antes de presentarlo empezamos a cantar nosotros. Aparece el lindio solar, es quien canta. A veces salimos, salimos ahí al aire cantando. Haciendo muy bien los labios. Y nos pasa una cosa muy curiosa, que entramos todos en el tono original de la canción y vos entraste en el tono de Aznavour. Bueno, gracias. Viste que en la memoria de todos está el tono colocado. Después pasame tu contacto porque nadie me habló tan bien de mi voz y de mi tono. No, y porque tiene oído musical también. ¿Qué hice yo? No sé, lo escuché mucho a Navarro, es más, cuando vino a la Argentina lo fui a ver. Me encanta la versión que hace de G, esa canción de Elvis Costello. Bueno, que después Elvis Costello la hizo famosa, digamos, la película. Pero el original fue él, con G. Bueno, vamos entonces a compartir con vos algo que preparamos recordando algo de tu vida. Recordándola ya. Vamos. A ver. Una vez estábamos en videomás y petinero y nos mandaba a nosotros, que te llamáramos a vos, porque daba calor llamarte. Y me acuerdo que te llamamos y dijimos, en esa época jugabas al fútbol en Coconor. Sí, sí, sí. Los martes a la tarde. Y bueno, nos dijiste que fuéramos a eso, a las cinco y media de la tarde. Obviamente, por precaución o lo que fuera, nosotros llegamos cuatro y media, cinco menos cuarto. De la madrugada. No, a la tarde, iba a tomar un picado con Insúa, me acuerdo, bueno. Y este, llegamos media hora antes y dijimos, bueno, Diego uno está acostumbrado que cuando te ven siempre estás con un grupo de amigos, familia, qué sé yo. Y nosotros llegamos con José María los dos solos y llegaste vos solo. Muy pocas veces uno tiene la posibilidad de estar al lado de él solo. Claro. Y a mí me ha pasado que yo estaba viviendo un momento personal muy duro, que tenía mi papá muy mal, muy mal. Y yo me acuerdo que te dije, mirá, mi viejo tiene dos ídolos, Gardel y vos. Y yo, y está pasando un mal momento, ¿vos te animás a decirle un par de palabras? Y vos me dijiste, sí, llámalo. Agarraste el celular y se fue. Y se fue. Y no volvía nunca, se fue a hablar con mi viejo. Y yo lo veía a Diego solo allá. Y yo con José le decía, ¿qué está hablando con mi papá? ¿Qué le estás diciendo? Y vuelve y dice, lindo el viejo de uno siempre, ¿no? Cortó y se fue, pasó. Mi viejo, después hablábamos, lloramos juntos, porque mi viejo estaba pasando una depresión muy profunda. Pasó un año, y vuelve otra vez Tinele a decirnos que lo convocáramos a Diego para hacer una nota. Pasó un año, yo te llamo y me acuerdo que me decías Gordillo. Digo, digo, ¿qué haces Gordillo? Dice, mira, para el primer programa te quisiéramos tener a vos. ¿Cómo no? Dale, ¿cuándo la hacemos? Digo, cuando vos podés, dale, digo. Digo, ¿cómo estás? Digo, bien, bien. ¿Y vos? Bien. Y antes que nada, ¿tu viejo está mejor? Yo me acuerdo que yo empecé a llorar y no quería demostrárselo, porque digo, Dios, qué fuerte que se acuerde, mi papá se lo volvió a contar y volvimos a llorar con mi viejo. Para que lo conozcan, este monstruo, que tiene una sensibilidad y un corazón y una memoria de lo que es, un genio. Ah, qué linda anécdota que tiene. Él estaba haciendo en ese entonces, ¿se acuerdan? La noche del 10. Sí. Y después de este programa me invitó para ir con papá a verlo. Y lo fuimos a ver y, bueno, le mando un beso a papá, que papá todavía está. Qué suerte. Qué bueno. Así que Héctor, ¿viste? Sigue estando Diego con nosotros en nuestro corazón. Y tenemos la foto de cuando nos invitó al camarín, él y el goico, en el lunch que tenía en post-programa. Y lo disfrutamos a este genio del fútbol. Y los que amamos el fútbol y los que tuvieron la suerte de tenerlo en Neubel, lo han disfrutado. Yo lo disfruté siempre. Lo sufrí en el fútbol local, pero lo disfruté con la camiseta celeste y blanca. Y en cada encuentro que hemos tenido, siempre me dejó una huella de un gesto maravilloso. Sí. Por eso, Diego, para mí, vive. Gracias por compartirlo. A ustedes, chicos, me emociona. Gracias, sí. Gracias. Bueno, vamos a... En este momento nos bajamos de las carimas y ponemos unos sillones. Sí. Y nos dejamos a ver. Bueno, hacemos un fogón y empezamos a cantar y rabuña la piedra. De Fiorito, ¿él sirve para el concurso? No. No. Ah, no. Pero agrega. No, porque él está en el barrio. Sabés que a Diego, a Maradona, cuando hacía la noche del 10, estuvo nominado, entre otros premios, el premio Clarín. Y le ganaste vos, yo me acuerdo. Y me dio vergüenza y le dije, perdón, Diego. Lo peor es que jugando al fútbol le ganó el premio Clarín. Soy testigo. Estaba al lado, sentado al lado de él. Y le digo, Diego, de hecho, fue muy loco porque se sentó al lado nuestro. Él le habían dado la primer fila. Sí. Y dijo, no, no, ahí me va a doler el cuello. Mejor me siento acá. Y se sentó al lado nuestro. Habíamos ido por sin código. En la fila 4 estábamos. En la fila 4, exacto. Y siempre que lo cuento, de hecho, pasa eso y era el día que Scarpino le ganó a Maradona. No, es tremendo. Lo habíamos con él. Tremendo. Qué fuerte. Es muy fuerte. Una locura, una locura. Bueno, Scarpino, qué genial tenerte también. Gracias, chicos. Yo los miro siempre, me encanta. Ay, qué suerte. Primero a la Chiru y después a ustedes. Muy bien. La Chiru primero. Aguante bendita. Perfecto. Bueno, ¿estás dispuesto a jugar? Sí, me encanta. Sí, sí, sí. Estoy un poquito nervioso igual. Bueno, junto a quién canta, Freddy Mercury, el tema Barcelona. Te doy las posibilidades. Monserrat Caballé, María Carey o Julie Andrews. Monserrat... Sí, seguí, seguí. Monserrat Caballé. Sí, señor. Exacto. Muy bien. Exacto. Vamos a recordarla porque es una maravilla. Barcelona, 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 ¿cómo te olvidaste? The moment that you stepped into the room, you took my breath away. Barcelona, 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 ¿cómo te olvidaste? Qué bárbaro. Qué bárbaro. La grabación de los Juegos Olímpicos. Exacto. Y Freddy ya estaba enfermo. Sí, exactamente. Sin embargo, estuvo allí, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, ahí estamos. ¿Viste que ya pasó la primera pregunta? Lo menos ya contestamos bien. Como que nos dan el dulce, ¿no? De entrada, después empieza. Claro, claro. Las primeras son las partes. Sentí esa sensación yo. Sí, sí, sí. Tete yo como testigos de esto, la producción desde el control y el público. Deben estar diciendo, pero este programa está diferente a todas las noches. ¿Por qué está diferente? Porque tenemos esta gente que puede llevarnos a cualquier lado, por suerte. Exactamente. Cristian Sancho, muy buenas noches. Muchas gracias. Sí, los compañeros de cocina, compañeros de cocina. Ah, mirá vos. Hemos intimado en las cocinas. Siempre comida. Conmigo, compañero de ruta en un viaje que hicimos un trabajo. Conocí el mejor matambre del mundo gracias a Tete. Claro, porque yo conozco los restaurantes. Tiene que parar por San Pedro. Conozco los restaurantes que están a la vera de la ruta, los mejores. Tengo ganas de hacer un libro. Tiene una libreta para no parar en el lugar equivocado. Bueno, voy a una pregunta. Como sos un poco más joven, no sé si este grupo te suena, porque a mí me suena mucho, pero va la pregunta para vos. Según la canción de Electric Light Orchestra, ¿a dónde va el último tren? ¿A París, a Londres o a Nueva York? A London. A Londres. Lost Train to London. Sí, señor. Nos escuchamos ahí. Bueno, ahí estamos. ¡Puntaje Peteco! Y la cosa está así, Edith, Diego, Nico y Cristian, todos con 10 puntos. ¡Bravo! 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 Muchas gracias.